Segunda línea, segundo espacio, tercera línea, tercer espacio, cuarta línea, tercer espacio, tercera línea, segundo espacio, segunda línea, segunda línea, sol, segundo espacio, la, tercera línea, si, cuarto espacio, do, cuarta línea, re, como, yo me perdí otra vez, segunda línea, sol, segundo espacio, la, tercera línea, si, tercer espacio, do, cuarta línea, re, tercer espacio, do, tercera línea, si, segundo espacio, la, segunda línea, sol. Listo, entonces ahora sí, con la mano derecha La pones aquí debajo Eso, adelante Segunda línea, segundo espacio, tercera línea, tercer espacio Cuarta línea Sí, pero yo no veo que se levanten los dedos, pilas, a ver Segunda línea, segundo espacio Eso Tercera línea, tercer espacio, cuarta línea, tercer espacio Tercera línea, segundo espacio, segunda línea Muy bien Segunda línea, sol, segundo espacio, la Tercera línea, sí, tercer espacio, do Cuarta línea, red Tercer espacio, do Tercera línea, sí Segunda, segundo espacio, la Y segunda línea, sol Muy bien, ahora en el piano Adelante Segunda línea, segundo espacio, tercera línea, tercer espacio, cuarta línea Ponle más volumen un poquito ¿Dónde? Acá Eso, listo Segunda línea, segundo espacio, tercera línea, tercer espacio, cuarta línea Tercer espacio, tercera línea, segundo espacio, segunda línea Segunda línea, sol, segundo espacio, la Tercera línea, sí, tercer espacio, do Cuarta línea, re Tercer espacio, do Tercera línea, sí, segundo espacio, la Segunda línea, sol Eso es Segunda línea, sol, segundo espacio, la Segunda línea, sol, segundo espacio, la